Ahora, ¿qué versículo voy a escoger yo esta tarde? Porque hablar de Biblia, otra vez, cuando el domingo pasado estuve hablando de qué? ¿Sola Escritura? Pues van a decir, oye, es el monotema de Pérez Millo, solamente habla de Biblia. Ahora, bueno, voy a hablar de Biblia, pero lo voy a hacer desde la vertiente práctica e histórica. No voy a definir lo que es la Biblia. ¿Sabéis lo que es la Biblia? Sí. ¿Podéis expresar el conjunto de libros de la Biblia? ¿Lo sabéis de memoria? No falta ninguna por ahí, los podéis decir en orden esta mañana. Esta mañana me parece que solo decía que hoy es muy fácil encontrar los libros de la Biblia, ¿no? Tenemos un teléfono y cuando no nos acordamos del libro lo ponemos por orden alfabético y ahí está. No hay problema ninguno. En mis tiempos la Biblia que se utilizaba era habitualmente la Biblia sin índice, es decir, sin los libritos en los cantos, era la Biblia lisa de todo. Y teníamos que saber los 66 libros de memoria. No, no los libros, no el conjunto, los títulos de los libros. Y no se podía escapar de ello. ¿Es así o no los que compartisteis historia dentro de las iglesias y de la escuela dominical? Necesitábamos usarlo porque hay que leer la Biblia. Ahora, un versículo que está en la profecía de Oseas, en el capítulo 8 y en el versículo 12, me vale para enfocar lo que quiero decir esta tarde. Dios escribe por el profeta a su pueblo y les dice, Les escribí las grandezas de mi ley. Solo eso. De manera que Dios escribió al pueblo, no solamente teología dogmática, sino simplemente los mandamientos para la vida cristiana. Les escribí las grandezas de mi ley. Cuando tú te das cuenta de que eso es la Biblia, puedes decir, como decía el salmista en el Salmo 119, cuando en el versículo 11, En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Y ahí tienes lo que también se nos decía esta mañana, de confesar nuestros pecados. Dios no nos hace perder la salvación, aunque pequemos. Esto lo sabemos todos. Pero el pecado obstaculiza la relación con Dios. Y lo que Juan dice cuando dice confesar vuestros pecados, y él perdona vuestros pecados, está diciendo que se limpie cada uno de lo que impide la comunión, la relación con Dios. A veces estamos en el culto y siempre sonido tiene la culpa de todo cuanto mal pasa en la reunión, y a veces está alguno hablando y... Se perdió el... No, simplemente se interrumpió la conexión del micro con el amplificador. Por tanto, tenemos que mantener el canal abierto. Ahora, si esta mañana hablamos, o ayer mejor dicho, hablamos de la extensión en la oración y esta mañana en el servicio, hablemos un poco de la extensión de la iglesia en la palabra. Los que leéis la Biblia y conocéis la Biblia y vais al libro de Hechos de los Apóstoles, notaréis que la conversión de los muchos que nacían de nuevo, que recibían a Cristo, se vincula siempre con qué? Con la palabra. Les predicaron la palabra. Pedro llega a casa de Cornelio y ¿qué habla a Cornelio? La palabra. Pablo predica el Evangelio en Éfeso. ¿Qué predica? La palabra. Por tanto, no hay crecimiento. Y el crecimiento tiene que ver con nuevos hijos alumbrados por gracia, gestados, puestos en Jesucristo. Y esto es el nuevo nacimiento. Y esta es la conversión. Y esto se produce cuando la palabra de Dios impacta ¿en dónde? En la vida de la persona. Y cuando Dios habla a la persona y lo llama a salvación. Tres cosas. Primeramente, la importancia de esto. En segundo lugar, quiero daros algunos ejemplos. Y en tercer lugar, hablar como es necesario de nuestra responsabilidad. Primeramente, la importancia. Dios habla a su pueblo por la palabra y nada más. De manera que cuando voy a la carta a los hebreos, en el capítulo 1 y versículo 1, ¿qué leo? Dios, habiendo hablado muchas veces, en otros tiempos, a los padres, ¿por quién? Por los profetas. De manera que Dios ha hablado. Dios se ha manifestado. Es verdad que en el tiempo último, desde el nacimiento de Jesucristo, Dios tiene un mensaje que se llama Hijo. Y en ese mensaje, Dios expresa exhaustiva, total, plenariamente, infinitamente, la dimensión de lo que Él es. Porque nos habla por una razón. Para que nosotros le conozcamos. Ninguna investigación, ni religiosa, ni filosófica, ni científica, puede descubrir lo que Dios es. Dios es, en primer lugar, infinito. ¿Lo crees o no? ¿Puedes tú meter en tu cabeza una cosa infinita? No, porque tú eres finito. Además, Dios es incomprensible en su funcionamiento. Y la Biblia habla de formas de actuar de Dios enormemente extrañas. Dios multiplica las fuerzas de ¿quién? ¿Del que no tiene? Ninguna. Aquí tengo ingenieros delante que no me dejarán decir una herejía en matemáticas. ¿Una cantidad por cero cuánto es? Cero. Y Dios dice, déjame tu cero. Y yo multiplico ese cero con mis fuerzas. Y en donde no hay fuerzas, surgen las fuerzas, porque Dios se manifiesta de esta manera. Dios habla, dialoga conmigo para que yo sepa quién es, cómo es, dónde está. Puedo descubrir, por su diálogo, que Dios es bueno. Que su misericordia es para siempre. En el ejercicio que se nos dio hoy a la mañana para contestar, para, al menos a mí, quiero confesaros, que me ha hecho un tremendo bien. En ese versículo descubro la bondad de Dios. Hermanos, os ruego por las... ¿Lo hicisteis? Misericordias. Y la misericordia es el amor afectivo hacia el miserable. En la misericordia Dios se manifiesta en amor hacia, no hacia el que no tiene derecho, sino hacia el que sufre. Por eso tiene misericordia de los ciegos. Por eso restaura, levanta en misericordia a los caídos. Porque Dios tiene en cuenta el sufrimiento de las personas, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Necesito leer la Biblia, estudiar la Biblia, porque la Biblia me dice quién es Dios. Alguien me dice, bueno, no sólo la Biblia, también la naturaleza. Es verdad, es verdad. ¿La naturaleza revela a Dios o no? A ver, ¿sí o no? Sí, y lo dice la Biblia, lo dice Pablo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que revela la naturaleza de Dios? Dos cosas. Que Dios es Dios y que Dios es omnipotente. Muy bien. Pero ¿cómo sé yo que ese omnipotente Dios quiere dialogar conmigo? Porque Él lo dice en su palabra. ¿Y por qué Él dice a través de este profeta, cuyo versículo leíamos al principio? Les escribí a ellos las grandezas de mi ley. En segundo lugar, la Biblia es importante porque es el libro de la historia. La panorámica de la historia está en la Biblia y no hay historia que no esté revelada en la Biblia. Todo cuanto ocurre en el mundo tiene una anticipación por parte de Dios. Las profecías no hablan de asuntos muy lejanos, sino del tiempo presente. En la Biblia yo descubro que los reinos del mundo y su gloria, ¿a quién pertenece? Bueno, le fueron tomados de la mano del que los tenía, que es Satanás en la cruz, pero sigue funcionando de esta manera. Sí, está derrotado, pero sigue funcionando. Es como algunos gobernantes que lo sacan, pero quieren seguir funcionando. Ahora, este Satanás que ha sido derrotado por Cristo, tiene en control, ¿qué cosa? Los reinos del mundo. Algunos o todos. Los reinos evangélicos también. Es que no hay reinos evangélicos. Los reinos del mundo están deteriorados porque Satanás que los controla es mentiroso y homicida. Luego no puede haber bondad en el mundo. Pero cuando tú, y yo veo muchos cristianos, sobre todo en Estados Unidos y en Hispanoamérica también algunos, que dicen, vamos a formar el partido político evangélicos al poder. Bueno, no, ese es el nombre, pero más o menos. Y a veces me dicen, ¿qué te parece? Yo le digo, ¿quieres que te lo diga con toda franqueza? Sí, una pérdida de tiempo. ¿Cómo? Todos nosotros en el Parlamento dictando o ayudando. ¿Tú crees que puedes gobernar el mundo con la Biblia? Si la Biblia es locura para los que se pierde. Además, hay otro problema. Cuando Cristo comparece ante el gobernador romano, Pilato, ¿qué dice Jesús a Pilato? Mis reinos no son de este mundo. ¿Y qué dice Pablo a la iglesia? Dios me ha liberado del poder de las tinieblas y me ha trasladado ¿a dónde? ¿Al reino de quién? De su amado Hijo. Por tanto, Jesús le dice a los discípulos en Juan capítulo 17, orando al Padre, dice de los discípulos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La gran misión que los creyentes tenemos en el mundo es brillar con una luz que alumbra las tinieblas. ¿Me estáis siguiendo? Ser imitadores de Cristo, manejarnos en una ética conveniente, conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, el desafío para el crecimiento de la iglesia, en este sentido, a la luz de este ejemplo, es este. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es lo que va a ocurrir cuando tú haces eso? Todas, el resto, la totalidad de las cosas, les serán añadidas. La Biblia es además el libro para la vida. Abro sus páginas, comienzo la lectura y leo estas palabras. En el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. Y sigo avanzando en esa lectura y veo que el Dios bueno crea los árboles que ya tienen vida, las plantas, las flores, las aves, los peces, los animales y finalmente el hombre. ¿Por qué tienes vida tú y por qué tengo vida yo? Porque en él estaba la vida. Por tanto, la vida es privativa y potestativa de Dios. Y el problema que nosotros tenemos es que en este libro de la Biblia me habla de que cuando tú tocas la vida de alguien, estás tocando a Dios. Y alguien me dice, bueno, ningún evangélico va a involucrarse en el problema del aborto. No. Pero escucha a Jesús. Aquel que llama necio a su hermano es reo de homicidio. Porque has tocado algo que no puedes devolver. De ahí que Santiago diga que no hablemos mal de los hermanos y que la lengua que alaba Dios no puede maldecir, hablar mal, difamar a su hermano. Por tanto, necesito la Biblia porque la Biblia no me lleva a la teología. Sí, me lleva. Pero dejo la teología a un lado y algunos dicen, bueno, la teología para los teólogos. Amén. Pero lo que yo voy es a la sencillez de la Biblia. La Biblia es el libro de la vida. Quiero preguntarte, ¿cuándo tiene vida un feto? Ah, amigo mío, ahí tenemos un problema porque cada médico en el mundo dice algo, ¿verdad? Algunos tienen vida a partir de la tercera semana, de la cuarta, del mes, no sé qué. Bueno, ¿y los creyentes tenemos una respuesta bíblica a eso o no? ¿No? Sí. Escucha la Biblia. Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Ahora el Espíritu Santo viene sobre la Virgen María y concibe en su seno al Hijo de Dios, la humanidad del Hijo de Dios. Esa humanidad subsiste desde el momento de la concepción en la persona divina para que sea santísimo el niño que nace. ¿Me sigues? Cuando comenzó esa vinculación entre, digamos, el embrión, no sé cómo llamarle, cómo catalogar eso técnicamente, y Dios. Desde el principio, luego hay vida, hay vida. No podemos estar de acuerdo bajo ningún concepto con lo que el mundo dice acerca de ciertas condiciones para el aborto, ¿verdad? Tenemos en la iglesia un ejemplo clarísimo. Porque el creyente respeta la Biblia. Tenemos tres trillizas caminando los domingos por la mañana por el palco de la iglesia, ¿sí o no? La Biblia es además el libro de la fe. Bueno, ¿qué creemos? ¿Qué creemos? Esto. Vamos a definir lo que creemos y hagamos un credo. Siempre te quedará algo corto o algo por no poner. A ver, nosotros creemos todas las doctrinas que descansan en la Biblia y no creemos ninguna que no descanse en ella. Ahí vienen por un lado y por el otro, no importa la corriente que sea. Ahí vienen algunos que entran en la congregación y que dicen a la congregación, no podéis estar seguros de que sois salvos porque no os ha predicado un evangelio bíblico. ¿Lo oísteis alguna vez? Y además, ¿qué sabes tú si Dios te ha escogido? Porque si no te escogió, te vas al infierno. ¡Qué tecnología! Dogmática tremenda. Pero yo puedo decir a estas personas algo simple de la Biblia. Jesús dijo, el que en mí cree, no perecerá jamás. Y Jesús dice, venid a mí, ¿cuántos? Todos los que estáis trabajados y cargados. Ese problema de la elección, déjaselo Dios. Él lo va a resolver. En algún momento lo vamos a saber cuando estemos en el cielo. Y cuando estemos en el cielo, estoy seguro que vamos a decir, qué estúpidos hemos sido. Qué pérdida de tiempo y qué discusión. Bueno, muy bien, ya no vamos a recibir a estos porque no descansan en doctrina. Pero tampoco a los otros. Que como decía Sol esta mañana, anuncian que la experiencia con el Espíritu Santo es caer al suelo. Y pronunciar palabras ininteligibles. Y decir cosas que la Biblia no afirma. ¿No podemos creer en eso? Claro que no. ¿Por qué? Porque descansamos en qué cosa? En la Escritura. Y todo cuanto no está en la Biblia, no tiene ningún tipo de autoridad para nosotros. El libro de la fe. Pero es el libro del aliento. ¿Tú necesitas aliento? Bueno, ¿por qué no abres tu Biblia un segundo? Y te vas al Salmo 119. Solo un Salmo. Claro, es el más largo de la Biblia, ¿verdad? Pero yo conté el otro día, no sé cuándo fue, que en un momento de mi vida, de mucha angustia, me leí no sé cuántas veces los Salmos. Y subrayé con lápiz amarillo, medio doradito, aquellas promesas, aquellas palabras que me alentaron en mi necesidad. No voy a leeros todas, porque son muchísimas. Pero tienes el Salmo 119, versículo 9. Mira qué aliento. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, ¿cuántas veces hemos puesto una serie de normas de obligado cumplimiento? Algunas no están en la Biblia. Y el pobre del joven no tenía forma de superar nuestros requisitos. Pero que dice Dios, vive conforme a la Biblia, el camino será limpio. Versículo 25. Abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según qué. Tu palabra, versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tú dicho tu palabra me ha vivificado. Versículo 71. Bueno, me has haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Versículo 75. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Versículo 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo cuándo me consolarás, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no hace falta nada más. La Biblia es el libro de consuelo. En la Biblia, por la Biblia, el Dios de la consolación consuela a su pueblo. ¿Lo crees o no? Hay personas que no leen la Biblia, por tanto, se están quejando día y noche. Estoy muy malo. ¿Qué tal estás? Muy malo. Bueno, sí, sí, es que esto es insoportable. Bueno. Y qué tal. Bueno, esta iglesia es una desgracia, ¿eh? Y fulano de tal es una calamidad. Y venga, y dale que te pego. Siempre negativos. ¿Por qué? Porque no están leyendo la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, tu mentalidad cambia automáticamente. Porque Dios te está conduciendo y tocando con ella tu corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Crees en esto? Muy bien. Profesores de escuela dominical, ¿creéis en eso? ¿Qué tenéis que dar a los niños? Biblia. Profesores de juventud, ¿creéis en eso? ¿A dónde tenéis que llevar a los jóvenes? A la Biblia. Matrimonio. ¿Tú crees en eso? ¿Lees la Biblia con tu esposa? ¿Y oras con ella? No tengo tiempo. Sí que tienes tiempo. Búscalo, hazlo. Porque es necesario que todos estemos involucrados en oír a Dios. Y Dios te habla a veces muy enérgicamente. Ahora hay algo más. La Biblia es el libro de esperanza. Estamos todos soñando con el nuevo templo, el nuevo auditorio, el nuevo local. Llámale como tú quieras. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Y decimos, uy, qué barbaridad. Y entonces cantamos ahí, como cantamos, no hay montaña que yo no pueda superar, no hay gigante que no pueda derrotar. Y decimos, qué fe tan grande. ¿Tú crees que Dios puede hacer cosas imposibles, sí o no? ¿Lo crees? ¿Y por qué lo crees? Porque lo dice la Biblia. De manera que yo tengo la convicción profundísima de que Dios tiene el sitio adecuado para la iglesia en vivo hoy. Bueno, nos lo va a dar a lo mejor pasado mañana, pero lo tiene ya. Y nosotros tenemos que creer en esto. Crees en eso cuando lees la Biblia. Ahora, algo más. La Biblia habla del cielo. Y ahí hay esos antiguos signos que son un tesoro con una letra fantástica. ¿Qué será, qué será cuando en Salén entre ya, do las calles brillan de oro, me recibe el santo coro, cuánto gozo espero allá? Este es el aliento en los momentos de inquietud y en los momentos de angustia. Creyentes desalentados lo son porque no dan tiempo bastante a la Biblia. Bueno, el segundo punto, 18-40, segundo punto que tenemos y gracias porque me pusieron esto. Yo soy un peligro sin reloj. Pero aquí lo tengo y ya me estás besando 30, no pierdas más tiempo. Ejemplos. ¿Qué es el ejemplo supremo para la vida de fe? ¿Quién? El autor y consumador de la fe. ¿Y quién es? Cristo mismo. Yo voy a la Biblia y descubro que Jesús desde niño estudió la Biblia. ¿Cómo? ¿Que Cristo tuvo que estudiar la Biblia? Sí, Él es Dios, por tanto, conoce toda la Biblia porque... Un momento, un momento. ¿Jesucristo es Dios eterno y es también hombre o no? Luego, Jesucristo es una persona divina con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. En cuanto a naturaleza divina, Jesucristo por medio de esa naturaleza puede expresar conocimiento infinito porque es Dios y es el verbo el que expresa a Dios. Pero cuando viene al mundo de los hombres y se hace hombre, limita voluntariamente toda la capacidad para ser un hombre salvo cuando era necesario para su misión. Por eso viene Cristo a resucitar a Lázaro y le dice a la multitud ¡Venga, vamos! Os llevo a la tumba, vamos rápido. ¿Dice eso? ¿Qué dice Jesús? ¿Dónde le pusisteis? Luego Cristo está reduciendo, limitando su capacidad como hombre para hacerse semejante a los hombres. Cuando era niño no tengo duda de que era un buen niño ¿y sabéis por qué era un buen niño Jesús? Porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su hogar. yo quiero un nieto así. Ese nieto que entra sigilosamente al despacho y sabe que no puede tocar el libro y le mete el dedo empujándolo para adentro y quedan todos así como un acordeón pobrecito son un encanto pero Cristo le amaba la escritura a los 12 años 12 años Jesús entra al templo y puede dar respuestas fulminantes no entró para enseñar ¿eh? Entró para oír la enseñanza de la palabra y los maestros del templo preguntaban al niño y quedaron todos sorprendidos ¿por qué? porque su madre y con toda seguridad también su padre llevó a este niño a la escritura personas impactantes son aquellas que son llevados a la Biblia desde niños ahora Cristo comienza su ministerio ¿qué hace Jesús? ¿cómo comienza el ministerio? enseñando ¿qué cosa? sermón de la montaña ¿qué cosa enseña Jesús? la Biblia abre los mandamientos y va dando la explicación bueno no es un sermón expositivo dirá alguno sí naturalmente que sí todo mensaje que abre la Biblia y expone lo que hay allí es un mensaje expositivo puede ser tan largo como que empieza en Génesis 1 y termina en Apocalipsis 22 esto es expositivo pero también es expositivo tomar un pasaje y exponer lo que Dios dice ahí Cristo predicó la Biblia Cristo enseñó la Biblia se reunía con los discípulos les enseñaba la palabra y cuando alguien venía a hacerle una pregunta y era un hombre con conocimiento bíblico ¿qué le decía Jesús? ¿cómo lees? es decir ¿qué dice la Biblia? a veces nosotros vamos y resolvemos nuestros problemas una de las cosas que más me preocupa y yo tengo ese vicio también como todos es decir ¿me parece qué? oye ¿qué debo hacer con esto? me parece que no gracias por lo que te parezca pero yo quiero una cuestión de valor no de lo que te parezca a ti y me llevan a la Biblia y dicen muchas gracias esto ya no es tu palabra es la palabra de Dios por tanto tiene un impacto y una fuerza sube un predicador al púlpito y abre la Biblia y dice bueno versículo 3 y luego comienza a contar unas cuantas anécdotas cinco chistes entreteniendo al auditorio toda la gente contenta riendo si nos vamos hemos perdido el tiempo porque el pueblo de Dios viene cuando alguien predica cuando alguien expone la Biblia para oír a Dios ¿me entiendes? y los grandes shows que hay hoy en el mundo evangélico no tanto en España porque España tiene muy poco número de creyentes pero los grandes circos son de personas que leen la Biblia como pretexto y hablan de cualquier cosa menos de Biblia oye pero si crecen naturalmente están llenas en número pero crecen es decir son iglesia todo lo que hay ahí necesitamos entender que la iglesia de Jesucristo no es el número que se congrega en un determinado lugar sino los salvos por gracia mediante la fe ¿me entendéis? este es el gran crecimiento de la iglesia ahora ¿quieres otro ejemplo? bueno vamos a preguntarle a Pablo ¿qué hacía Pablo? segundo a Timoteo 2.2 lo que has oído delante de muchos testigos de mí delante de muchos testigos se encarga a hombres fieles que sean idóneos etcétera etcétera ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo ¿cuánto tiempo hace que vienes conmigo de viaje? bueno unos años Pablo unos años ¿y qué es lo que tú escuchaste de mí? doctrina bíblica ¿cuándo y dónde? siempre y en todos los sitios no es que lo haya escuchado una vez en una gran congregación es que hubo mucha gente que oyó lo que Pablo decía y le dice a Timoteo predica eso que yo te he enseñado bueno Pablo Pablo es un poco un poco enfático bueno deja a las personas ¿quieres abrir Hechos capítulo 2? abre Hechos capítulo 2 vamos a abrir la Biblia Hechos capítulo 2 y versículo 42 Hechos 2.42 estamos hablando de la iglesia naciente ¿verdad? los apóstoles ahí los creyentes etcétera etcétera 2.42 que dice el texto bíblico y perseveraban en la doctrina palabra y en la comunión espiritualidad y en el partimiento del pan y en las oración que pueblo raro a la hora en que nadie iba al templo a las 2-3 de la tarde subían todos estos y los apóstoles que les decía tenemos un método en nuestras manos que nos va a Biblia doctrina y aquellos crecian en la palabra de Dios y en la doctrina y ¿cuál es el resultado? ¿quieres ver el versículo 47? alabando a Dios y teniendo favor buen testimonio de todo el pueblo y que más y el Señor añadía de vez en cuando a la iglesia los que habían de ser salvos dice así el Señor añadía todos los días cada día por la gracia de Dios estamos viendo lo mencionaba David ayer una yo diría una progresión de gente que acepta a Cristo en la iglesia ¿verdad? la prueba a los bautismos y todos estamos felices felices y casi decimos bueno hoy tres convertidos que barbaridad que cosa más es fantástico claro que sí pero y cuando no hay ninguno que habría que hacer decir que tragedia hoy no tuvimos ningún convertido el Señor añade a la iglesia cada día luego nuestra iglesia puede crecer no sabes cuánto si volvemos a la palabra y vivimos conforme a ella Dios bendice al pueblo que glorifica su nombre y que está en dependencia de la iglesia primitiva ahora llega el momento de la persecución vosotros la mayoría yo creo que el 90% de los que estamos aquí no hemos pasado por un tiempo de gran persecución pero yo recuerdo por eso tengo muchos años yo recuerdo que cuando era niño de vez en cuando por la puerta de la iglesia vamos de la antigua iglesia pasaban un desfile de flechas ¿sabéis lo que eran las flechas? pues eran los miembros del partido de Franco más jóvenes y los pelayos un poquito más grandes y pasaban por Pimargal con las banderas todas y antorchas en la mano exactamente igual que desfilaban en Alemania y la que estaba en casa no importa quién decía vamos la bandera y mis padres si estaba mi padre salía con la bandera inglesa y la ponía en el balcón de la iglesia propiedad inglesa bueno y eso no es nada un matrimonio de nuestra iglesia saliendo del culto de la mañana yendo a su casa para dar de comer a sus hijos fueron fusilados en el campo delante de su casa por el testimonio de Jesús y viene la persecución quiero creer que en la medida en que vamos avanzando en el mundo de hoy vamos a ser perseguidos cada vez están estrujándonos más con leyes correctoras en nuestro entorno y casi no vamos a poder hablar de la gracia de Dios cuando la iglesia primitiva era perseguida la iglesia se reunió para qué para orar y que pidieron señor tú eres omnipotente líbranos de la persecución hace eso capítulo 4 de hechos soberano señor tú eres el señor puedes hacer lo que quieras te pedimos una sola cosa que tus siervos hablen con denuedo tu palabra oh y los milagros que son tuyos nosotros tenemos que predicar la palabra y vivir conforme a la palabra y tú tienes que hacer lo que tú quieras con tus manifestaciones de poder y cuando la iglesia oró de esta manera el espíritu santo sacudió la iglesia fueron llenos del espíritu santo y que dice el texto bíblico predicaban con denuedo la palabra necesitamos esto o no necesitamos esto que ocurre en antioquía uy Pablo y Bernabé menudos cultos de estudio en la iglesia de antioquía cuánto tiempo estuvieron enseñando a los creyentes los dos un año un año todos los días no te extrañes que de la iglesia de antioquía saliera el primer equipo misionero a Europa porque era una iglesia que estaba firmemente anclada en Dios y en su palabra bueno que referencias antiguas verdad quieres una referencia de nuestra iglesia en Vigo yo creo que todos vosotros sabéis que la obra en la ciudad de Vigo el testimonio evangélico registrado oficialmente tiene más de 140 años ahí comienza vienen en el año mil ocho setenta y tres el primer equipo misionero pero en el año mil ocho treinta y siete un hombre que se llamaba Jorge Borro ¿os suena algo? Jorgito el inglés está en un libro de hazaña la Biblia en España Jorgito el inglés viene a Vigo en los tiempos de la de la reconquista para los franceses o de los franceses ¿y a dónde subió Jorgito? al monte del Castro donde había un destacamento militar ¿para qué sube allí? para orar le tiraron un par de tiros casi matan a Jorge en el Castro ¿qué es la biografía lo que él dice? señor en esta ciudad pondremos nuestros misioneros y en el año mil ocho treinta y siete setenta y tres vienen los primeros misioneros e hicieron lo mismo en el mismo monte orar por la ciudad y Dios mantuvo nuestra iglesia la iglesia unida ahora a través de este tiempo porque Dios es Dios una de las características que tuvo esta iglesia yo me enorgullezco tremendamente de esto en el mejor sentido de la palabra ha sido una iglesia famosa en España y fuera de España también en cierta medida en aquel tiempo por la calidad del púlpito de la iglesia algunos ni lo conociste lo oíste mencionar el pastor Edmundo Woodford ¿os suena? hombre que vino de la iglesia anglicana con una capacidad bíblica impresionante y que era un revolucionario de avance de obra de avance de iglesia fue el hombre que en el año 1955 fíjate tú escribió una carta a sus colegas diciendo vamos a poner copas individuales madre mía querida no lo pusieron fuera de comunión porque Dios no lo quiso pero era así en la iglesia había una cajita llena de velos olían a demonios aquellos velos pero como entrar una mujer de la calle no importa creyente o no creyente sin velo le enchufaban uno en la cabeza y un día el pastor le dijo a la señora Nati que era la encargada de su ministerio me deja la caja de los velos se lo subió al piso domingo siguiente doña Nati le dice don Edmundo me falta la caja de los velos y dijo el si está muy bien no va a haber más caja de velos bueno que historia naturalmente que si porque entendía la libertad en Cristo venía un hermano bautista hoy estamos juntos venía un hermano bautista de Barcelona muy a menudo Benjamín Planes vendedor de telas y venía a la ciudad quien predicaba en nuestra iglesia el domingo por la noche Planes venía el secretario de la sociedad bíblica obispo de la iglesia reformada episcopal quien predicaba él porque entendía muy claramente en nuestro hermano que la iglesia de Cristo es una luego pasa el tiempo el doctor la cueva y pasa el tiempo y Dios nos ha dado hoy pastores en la iglesia que están siendo oídos semanalmente en todo el mundo tenemos la bendición de la palabra o no muy bien entonces Pérez Millos te falta un minuto siete segundos y debes terminar y te queda el tercer punto esto es como las morcillas al principio le meten ahí presión luego va quedando poco y termina en un en un rabito ahí de nada bueno eso pasa con mis mensajes ¿cuál es la responsabilidad? la responsabilidad es ver el momento actual hermanos míos amados estamos en el mundo de mayor relativismo de la historia ya ha pasado el relativismo ya no se habla de relativismo hoy ¿sabéis de qué se habla hoy? época de la posverdad es decir no existe la verdad Pilato dijo a Jesús hace muchos años fíjate como al ciclo histórico le dijo ¿qué es la verdad? y nosotros nos enfrentamos con este tremendo problema que se manifiesta cada vez más en la ideología de género ya no se habla de sexo que el menosprecio por la Biblia es de tal dimensión que hay pastores en iglesias evangélicas en España que están conformes con el matrimonio igualitario porque Dios ama a todos y porque ese no es un pecado mayor que otro falta interés por la Biblia falta determinación por enseñarla y falta determinación por obedecerla tenemos recursos para esto hoy o no en nuestra iglesia si quieres comprar una Biblia José ¿tienes Biblias a la mano? José tiene Biblias ¿y de qué versión? solo nos decía hoy de la versión que mejor entiendas me parece fantástico a veces la versión Reina Valera 60 ya está se la da a un joven ¿qué dice? bueno usa la que tú quieras pero hoy tenemos Biblia Reina Valera nueva versión internacional esto Biblia de las Américas ¿eh? Dios hablado Biblia de la mujer Biblia del arco iris parece de otra cosa Biblia Biblia del pastor decidioso Biblia del pastor elegante Biblia del bosquejo ¿quieres todas las Biblias que quieres? ¿la lees? a Satanás no le importa lo más mínimo que tú tengas 200 Biblias en tu biblioteca lo que preocupa es que abras la Biblia y la leas ese es el problema ¿tenemos tecnología o no? ¿podemos buscar concordancia analíticas y no sé cuánto más por internet? ¿sí o no? sí que podemos muy bien ¿tenemos cursos bíblicos online? la semana pasada no, está en la anterior estuve en Barcelona con una reunión de profesores y la dirección de la escuela bíblica escrituras de todos los alumnos de escrituras 65% son hispanoamericanos y la panorámica es que cada vez hay menos alumnos españoles matriculándose no en los cursos superiores en los cursos elementales ¿tenemos libros? bueno podemos tener un montón de libros no los robes por favor porque también ese es un deporte malo se roban los libros de internet se los bajan y tienes una biblioteca de dos mil volúmenes dentro del del ipad que no son tuyos bueno este libros hay y dentro de la iglesia unida ¿tenemos algo en que podamos avanzar en el crecimiento de la biblia o no? yo creo que sí tenemos un buen programa excelente de formación de niños ¿lo conocéis? los padres no traen todos a sus hijos es que es un problema traer al niño eso que hay culto bueno para los niños ¿tenemos un programa de formación de mayores? por supuesto que sí estamos teniendo ahora una reunión de estudio bíblico semanal jueves a las 8 ¿cuántos vienen? no yo ya voy a la célula una cosa es la célula y otra cosa es el estudio bíblico que reemplazó a la escuela bíblica del domingo de mayores es que jueves es muy mal día bueno busquemos un día que nos vaya bien a todos y a las 8 estoy cerrando o saliendo al comercio no llego bueno 8.30 me da lo mismo el asunto es que tienes elementos suficientes para estudiar la biblia tenemos un proyecto de cursos por extensión que será para que lo entendamos un poquito será como un instituto bíblico presencial una vez por mes y con materiales para estudiar en la casa no hay disculpa si no vuelves a la biblia la iglesia no va a crecer por tanto la necesidad nuestra ¿sabes cuál es? que buen retiro que bingo fantástico y que bien lo pasé fíjate tú disfruté con un enano bueno no sé si los enanos disfrutan o no pero se dice ¿verdad? esto he disfrutado una barbaridad no vuelvas a tu casa como veniste al retiro haz un compromiso en oración hoy esta noche de rodillas al lado de tu cama y di al señor señor voy a orar más cada día y haz una lista de oración te vas a olvidar si no la practicas y no tienes lista te vas a olvidar di al señor yo quiero una vida comprometida contigo de espiritualidad perdona mis pecados señor y di al señor señor desde hoy en adelante no va a faltar un solo día en que yo tenga un tiempo contigo escuchándote en tu palabra si hacemos esto Dios hará su obra y veremos la enorme bendición de una iglesia grande sólida pujante en nuestra amada ciudad gracias Gracias por ver el video.